Te voy a salvar de que destruyas una parte de tu carro, porque hoy en día los turbos son cada vez más populares, tanto en autos de línea como en autos modificados. Pero al mismo tiempo, la mayoría de la gente no tiene idea que hay ciertos hábitos que puede que estén dañando tu turbo. Por eso, hoy vamos a hablar de 5 cosas que no debes de hacer en un auto que tiene turbo. Número 1. No uses cualquier combustible. Cuando un ingeniero diseña un motor, lo hace pensando para usar cierto tipo de combustible. Entonces, si tú le metes un combustible que no es el correcto, puedes ocasionar muchos, muchos problemas. Y esto en los motores turbos es mucho más importante, ya que un motor turbo trabaja con más presiones que un motor de aspiración natural. Por lo tanto, necesita utilizar el combustible correcto para que éste sea estable. Por eso, es bien importante que inviertas tiempo para saber cuál es el combustible correcto que debe de usar tu motor, sea original o ya sea modificado. Y en este caso, el número que más te importa es el octanaje, porque el octanaje es el grado que le dan a un combustible para la resistencia de encender bajo compresión. ¿Qué quiere decir? Que si tu octanaje es más alto, tu combustible va a ser más estable a altas presiones. En cambio, si un combustible tiene octanaje más bajo, va a ser más fácil que ocasiona una detonación fuera de tiempo en altas presiones. Y la otra cosa que realmente tienes que tomar en cuenta, sobre todo si estás aquí en México, es la procedencia de tu combustible. Todos sabemos que hay ciertas gasolineras que no le confían mucho, que ya sabemos que venden combustible malo o la peor. Hay lugares en los que la gente compra gasolina ilegal o aquí le decimos huachicol, que prácticamente es gasolina robada. Pero la verdad es que no tienes idea qué le estás poniendo a tu carro. Por eso es bien importante que le pongas combustible de procedencias legítimas. Y es que si le empiezas a poner a tu carro un combustible que no debe llevar, sobre todo si es turbo, puedes ocasionar algo que se llama knock o igniciones fuera de tiempo. Y aquí tu motor lo que va a hacer es intentar hacer un ajuste en el tiempo de ignición para prevenir un poquito el knock. Pero todos los motores tienen un límite de ajuste, entonces si tu combustible está muy muy malo, no va a poder ajustar lo suficiente como para evitar las igniciones fuera de tiempo. Y esto puede ocasionar que además de que vas a perder un montón de potencia, puedes hacer fallas catastróficas dentro del motor. En el menor de los casos es algo de cascabeleo, empiezan a cabecear los pistones y se empiezan a desgastar bien rápido. Y en un caso bien fuerte, puedes reventar un pistón o puedes ocasionar un problema más grave. Así que ya sabes, si tu motor es turbo, no se te ocurra ponerle combustible del que no debe de llevar. Intenta averiguar cuál es el combustible correcto y como mínimo utiliza el que te recomiendan. Ya si quieres usar algo de más octanaje o es que le hiciste alguna modificación, nomás tómalo en cuenta. Número 2. No exijas tu motor en frío. Y este es uno de esos consejos que no te cuesta absolutamente nada. Pero tienes que entender una cosa. Cuando alguien diseña un motor, lo hace para trabajar en un determinado rango de temperatura. Si tu motor está más frío, no va a jalar correctamente. Y si tu motor está más caliente, peor, tampoco va a jalar correctamente. Por eso, tienes que cuidar el rango de trabajo de temperatura de tu motor y tratar de que siempre esté por ahí. Ahora, si lo vas a exigir o si le vas a pedir de más, tienes que estar bien, bien seguro que el motor esté dentro de su rango. Y aquí muchas personas se guían por la temperatura del refrigerante, que es la agujita que todos los carros traen. Lo malo es que en el caso de los motores turbo, el refrigerante se calienta mucho más rápido que el aceite. Entonces, puede ser que en tu medidor de temperatura, tú ya ves que el carro está en su rango de trabajo. Pero en realidad, el aceite todavía está frío. Y el tema con el aceite frío es que no fluye de la misma manera que el aceite caliente. Por eso mismo, puedes causar desgaste excesivo. ¿Y qué crees? El turbo se lubrica con aceite. Entonces, si el turbo no está bien lubricado y tú le empiezas a meter la chancla y le empiezas a exigir todo a tu motorcito, posiblemente estás haciendo que se desgaste prematuramente. Y al final, ¿quién crees que lo va a pagar, gordo? Pues tú, güey. Por eso mejor cuídalo. Espera a que tu motor esté a la temperatura correcta. Ya una vez esté en la aguja por ahí, pues déjalo un ratito más trabajando normal y luego ya le empiezas a meter la chancla. O en el caso de que tengas un auto turbo modificado, ponle un sensor de temperatura de aceite. Y así puedes medir claramente cuando el aceite ya está a temperatura y ya puedes meterle la chancla completita. Esto va a cuidar mucho más tus componentes del desgaste prematuro y al final va a hacer que duren más tu motor y tus piezas. Por eso, si traes un motor turbo, nunca lo exijas cuando esté frío. Número tres, no lo apagues inmediatamente después de haberlo exigido fuerte. Y este es otro tema bien importante que afecta principalmente a los motores que tienen turbos. Porque si tú vienes de exigirlo, tu motor y tu turbo va a tener zonas que están muy, muy calientes. Y la única manera de enfriarse es con el flujo de aceite. Por lo tanto, si tú vienes bien duro, llegas y lo apagas, el aceite va a dejar de circular. Y esas partes van a seguir bien, bien calientes. Y aquí van a pasar dos cosas. Pues primero, que las partes se van a quedar calientes más tiempo y esto puede ser igual que se desgasten prematuramente. Y aparte de eso, es que el aceite, como ya no está circulando, se va a quedar en contacto con esa parte que está muy, muy caliente. Y se va a degradar mucho más rápido que un aceite que está circulando. Por lo mismo, tu aceite se va a hacer chocambroso bien rápido. Y al final, vas a tener que estar haciendo cambios de aceite más seguidos. Y eso mismo, que tu aceite no esté bien, va a hacer que todo tu motor en general tenga desgastes más duros. Y aquí la solución es bien fácil. Si vienes de exigirlo, si estabas en un track day, si te diste un jalón con un canijo, lo que tú quieras. Llega, estaciónate y déjalo en ralenti un par de minutos, unos 5 a 7 minutos. El aceite va a alcanzar a circular. Las partes bien calientes van a dejar de estar tan calientes. Y ya una vez que esté el motor en su rango de temperatura normal, ahora sí lo puedes apagar de manera segura. Esto va a hacer que te ahorres un buen de cambios de aceite, porque no se va a degradar más rápido. Y que tu turbo y que tu motor te duren más tiempo. Número 4. No arrastres tu motor. El arrastrar tu motor o el logging, como le dicen los güeros, se refiere a que no sabes usar correctamente tu rango de revoluciones. O sea, que cuando tu motor esté en bajas revoluciones, tú le vas a meter la chancla de trancaso en vez de bajar un cambio para que el motor esté en el rango correcto de producción de potencia. Esto en todos los motores, ya sea de aspiración natural o de inducción forzada, es muy malo para ellos. Una explicación práctica de esto sería en una bici que tiene velocidades. Cuando tú arrancas en una velocidad normal, pues no sientes mucho esfuerzo. Pero si tú le pones la velocidad más alta y quieres arrancar, vas a tener que hacer mucho esfuerzo con tus piernas para que la bici empiece a avanzar. Entonces es más o menos lo mismo. Y es que la verdad no hay ninguna razón práctica de hacerlo. Lo único es que te dio flojera y no quisiste bajar el cambio. O que tu tune no está bien hecho y tu computadora no está haciendo el downshift indicado para que tu motor esté en el rango correcto de revoluciones. Ahora esto te genera varios problemas. Primero vas a poner en desventaja mecánica a tu carro porque va a tener que hacer más esfuerzo cuando tú tienes una solución mejor para que no haga tanto esfuerzo. La otra es que vas a consumir mucho más combustible porque al tú meterle la chancla, tu motor va a empezar a inyectar más gasolina. Pero como no tiene las revoluciones necesarias, no va a tener el suficiente aire para producir ese power. Entonces vas a tirar gasolina. Esto puede ocasionar que se tape tu catalizador y contamines de más. Y por último te puedes meter con NOC o igniciones fuera de tiempo. Que yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando arrancas en un carro con una velocidad muy alta empieza a cascabelear. Bueno, ese cascabeleo destruye motores, gordo. Por eso es más fácil que aprendas a usar tu rango de revoluciones. Tu carro va a ser más rápido, tu carro va a ahorrar más gasolina y tu carro va a durar más tiempo. Por lo tanto no hay ninguna razón por la cual tú quisieras estar arrastrando tu motor, gordo. Ahora, es tan fácil como cambiar la velocidad hacia abajo. En vez de quedarte en tercera, mete segunda o si es necesario métete hasta primera. Y en el caso de que seas una Barbie como yo y tu carro sea automático, pues aquí tienes que ver que esté bien tuneado. Si es de agencia lo más seguro es que no se va a estar arrastrando solo. Pero si es un carro que tú modificaste y que tú estás moviéndole, hay varias cosas. Aquí sí es en donde te tienes que poner bien las pilas. Y tienes que conseguir un tuner que sepa acomodar bien los downshifts. Y que tenga los rangos de revoluciones correctos para que trabaje bien y tu motor te dure más, güey. ¡Bonus! Por favor no asumas que nada más porque tu carro es turbo, ya va a ser una máquina de poner arrastradas y es un súper deportivo. Como ya sabemos, la tecnología automotriz hoy en día está enfocada mucho en el downsizing. Y el downsizing es agarrar motores, hacerlos mucho más pequeños en desplazamiento, ponerles un turbo y de esa manera poder realizar el mismo trabajo que hacía un motor que antes tenía mayor desplazamiento. Ahora, si esto funciona o no, lo podemos discutir mil veces. Pero al final, tu motor de un litro produce igual que uno de 1.8 litros viejito. Y el que tenga el turbo no quiere decir que es deportivo. Y vamos a poner como ejemplo el Mustang 4 cilindros EcoBoost. Este Mustang no se puede comparar con un Mustang GT, con el motor de 5 litros de los mismos años. ¿Por qué? Porque uno está hecho para ser un auto económico y el otro está hecho para ser un auto deportivo. Ahora, no porque ya tengas turbo, ya eres auto deportivo, güey. Y este, la verdad, la culpa la tiene Porsche. Porque en el 911 Turbo de los 80's, le metieron tanta, pero tanta publicidad al nombre de Turbo, que todos empezamos a relacionar Turbo con Rápido. Pero eso no es necesariamente cierto. La realidad es que los Turbos son componentes normales de un motor de combustión interna. Y están diseñados para que hagan un cierto trabajo y ayuden al motor a poder funcionar como la persona que lo diseñó quiere. No porque tu carro tenga turbo, va a ser ni rápido ni deportivo. Y ahí están los camiones de pasajeros y los trailers. Esos carros traen 6 cilindros Turbo y no son nada rápidos. Simplemente están diseñados para hacer el trabajo que se les requiere. Así que si tu carro es Turbo, no te chifles, güey. Número 5. Y este es un servicio a la comunidad. No le des fondo en una curva, gordo. Sobre todo si tu carro sí es Turbo y sí es deportivo. Y aquí, pues depende mucho de cómo esté configurado tu Turbo o qué tan deportivo sea tu carro. Pero como ya sabes, la mayoría de los motores Turbos tienden a tener algo que se llama lag o retraso. Y este fenómeno lo que va a ocasionar es que tu motor no va a estar produciendo todavía la potencia completa cuando tú ya vas a estar acelerando. Y apenas alcance a llegar al rango de revoluciones de trabajo del Turbo, va a empezar a empujar bien, bien duro. Sobre todo en los carros modificados. Por eso, si tú le dejas caer la chancla de repente en una curva, esto va a ocasionar que tu motor no va a estar empujando todavía completo. Pero apenas llegue al rango de revoluciones, va a empezar a agarrar duro. Y esto va a ocasionar que pierdas el control. Ahora, como te digo, si te agarra en recto, pues no tiene ningún problema. Generalmente son ajustes pequeños, lo acomodas y sigues todo bien. Pero el problema realmente pasa cuando vas en una curva. Por eso es bien importante que inviertas tiempo en conocer tu carro, en conocer tu motor, en entender a qué hora entra el lag. Y en entender, cuando entra el lag, cómo se siente y cómo reacciono yo. Así que échale tantitas ganas, conoce tu fierro y no le des fondo en una curva si no estás esperando lo que va a pasar. Ahora, espero que este video les sirva mucho porque te lo prometo. Los turbos se van a seguir haciendo cada vez más y más populares como lo han venido haciendo dentro de los años. Y si crees que me faltó algo que no debes de hacer en tu carro que tenga turbo, déjamelo en los comentarios. Gracias. Gracias.